Jimena Navarrete, la guapa Miss Universo, que puso muy en alto la belleza de México en 2010 presumió su pancito de embarazo, en un evento público en la ciudad de Guadalajara. La tapatía compartió una serie de stories, donde relató muy emocionada que por fin podría presumir un vestido que en el pasado le quedaba grande, pero ahora queda perfecto por su abultado. Vientre donde crece su bebé.Jimena asistió a la inauguración de un salón de belleza del maquillista y director creativo, Pepe Gutiérrez, en el lugar se dejó tomar fotos con sus amigos. El pasado 6 de agosto, la belleza mexicana, apareció en la portada de la revista Hola!, donde reveló la exclusiva de su embarazo con el empresario originario de San Luis Potosí, Juan Carlos Valladares. ¿Recuerdas a la niña bien de AMLO? Estará en el reto 4 elementos. ¡Suscríbete al canal!